Un joven que permanece sin identificar en la morgue de medicina legal del municipio de Zona Bananera perdió la vida en la tarde de ayer por inmersión. La tragedia ocurrió cuando la víctima se encontraba disfrutando en el río a la altura del corregimiento Julio Zaguadí, sector del Puente Amarillo. El Departamento de Policía Magdalena informó que a través de la línea de emergencia 123 fueron alertados del deceso del joven y una vez se trasladaron hasta el lugar encontraron el cadáver a orillas del balneario. Funcionarios del CTI de la Fiscalía adelantaron la inspección técnica del cadáver.